La tentación de Jesús Una historia sobre la vida de Jesús Justo después de haber sido bautizado, Jesús fue al desierto. Por 40 días permaneció allí sin comer nada, pasados los cuales sintió mucha hambre. Entonces, el enemigo de Dios, llamado el diablo, se acercó a él. Su objetivo era que Jesús hiciera algo mal y se alejara de Dios. Entonces le preguntó, ¿No eres tú el hijo de Dios? Mira todas estas piedras, haz que cualquiera de ellas se convierta en pan, y así podrás comer. ¿No tienes esa clase de poder? Jesús le respondió, Los hombres no viven solamente de pan. Sino que además se alimentan con la palabra de Dios. Así está escrito en la escritura, la Biblia judía. El diablo tomó a Jesús y lo hizo ponerse de pie sobre el techo del templo en Jerusalén. ¡Salta al vacío! Está escrito también en la Biblia que nada malo te sucederá. Porque los ángeles pueden atraparte antes de que caigas y te lastimes. Sí, es cierto, le respondió Jesús. Pero también está escrito que no debes tentar a Dios. Entonces el diablo llevó a Jesús a la cima de una montaña. Desde aquí puedes ver todos los reinos del mundo. Únete a mí, le ofreció a Jesús. Y yo te haré gobernador de todas estas tierras. Como el diablo ya no encontró manera de ganarle a Jesús en la discusión, se alejó de él. Entonces Jesús salió del desierto, entró en los pueblos y ciudades para hablarle a la gente acerca de Dios. ¡Gracias!